Desde que me desenvolvía como maestra, notaba que los estudiantes desconocían ciertos aspectos de nuestra cultura. Tenían una carencia de esta información genética, cultural. Por eso me vi tentada a incursionar en este tema, que no es el mío, lo mío es la poesía. Pero consideré necesario buscar, compilar y crear una obra que pueda ser una referencia para los estudiantes, para los niños y jóvenes de dentro y fuera de nuestra provincia. He tratado de compilar todos los aspectos que tienen que ver con la música, el folclore, las tradiciones, las leyendas, las comidas típicas, adivinanzas, trabalenguas, juegos, enfermedades y curas ancestrales. Todo este cúmulo de conocimientos que necesitamos que se transmitan de generación en generación. Ojalá que este libro sirva como una fuente de consulta en la escuela para los profesores y también como un apoyo en la casa para que los padres, los abuelos, los tíos, lean, cuenten a los niños sobre la tunda, el riviel, sobre los diferentes temas folclóricos que ya prácticamente se están perdiendo. Estoy muy agradecida con la Casa de la Cultura que me ha abierto espacios para mis publicaciones. Y el día de mañana vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos con amigos y amigas solidarias de todos los tiempos que están cordialmente invitados a participar de esta velada en la cual vamos a tener la presencia también de Jolgorio con su marimba, lo que nos hace vibrar. Y pues espero verlos por allí, a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. ¡Gracias!